Esta noche la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mostró en redes sociales su oficina y parte del primer piso del antiguo palacio del ayuntamiento. Hace dos semanas hizo lo mismo al mostrar su departamento cuando estuvo contagiada por coronavirus. Estamos en la oficina de la legislatura del gobierno. Este es el escritorio en donde trabajamos. Aquí podemos ver lo que está ocurriendo en la ciudad. Lo van cambiando de acuerdo a lo que estamos viendo. En este caso están trabajando los bomberos o hubo un accidente en distintos lugares. Esta es obviamente la oficina donde estuvo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es una pelota de riesgo. ¿Qué dice? Dice, aquí Paulina me está ayudando a grabar. Para Claudia, con cariño y admiración. Andrés Manuel López Obrador. Y también, pues algo que también tenemos indicado para mí, es esta fotografía, que es la que tengo con el presidente. Este es el libro histórico del palacio del ayuntamiento, pero para nosotros en realidad es la casa del pueblo. No es la oficina del pueblo, es la casa de ustedes. Así que, vengan a visitar, vengan a conocer. Esta es la casa del pueblo de los ciudadanos. Gracias.